Detienen operaciones de Foxconn en Tijuana. TikTok dejará de distraerte y llega la primera supercomputadora a exescala. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 3 de junio de 2022. Un nuevo reporte por parte del Mail Business News de Corea del Sur dice que Samsung reducirá la producción de celulares en un 10% este 2022 para llegar a 280 millones de unidades. Los analistas de CounterPoint Research esperan que el volumen de venta de teléfonos Samsung sea entre mediano y bajo. En noticias relacionadas, la Academia China de Tecnología de la Información y Comunicación informó que los envíos de teléfonos inteligentes en el país cayeron un 30% durante el primer trimestre, bajando a 86 millones de unidades. La supercomputadora Frontier del Departamento de Energía en el Laboratorio Nacional Oak Ridge en Tennessee se convirtió en la primera supercomputadora a exescala con una ejecución Limpact sostenida de 1,102 hexaflops por segundo, superando a la supercomputadora Fugaku de Japón y convirtiéndose en la máquina más rápida del mundo. Frontier cuenta con 9,400 nodos de cálculo. Cada uno alberga un CPU AMD Trento de 64 núcleos, con 412 GB de memoria y 37,000 GPUs, que dan un total de 8,730,112 núcleos para hacer tareas de cómputo en paralelo y cuenta con un almacenamiento de 700 petabytes. La jueza federal de distrito, Ivonne González Rogers, rechazó la moción de Apple para desestimar la demanda antimonopolio presentada por los creadores de Cydia, una tienda de aplicaciones de la competencia. Apple argumentó que el caso quedó fuera de la ventana de cuatro años para representar demandas antimonopolio, pero la jueza Rogers dictaminó que en la medida en que los reclamos del demandante se basen en las actualizaciones tecnológicas de Apple para excluir a Cydia de operar, en conjunto, estos reclamos son oportunos. En Reino Unido, BT y Ericsson se asociaron para ofrecer redes 5G privadas a empresas y ya instalaron redes privadas en 35 acres de instalaciones portuarias en Belfast, en Irlanda del Norte. Dichas redes se limitarán de manera conectiva a dispositivos designados en espacios específicos como atención médica, manufactura, transporte, logística y centros comerciales. El vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae-jong, se reunió con el director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, para hablar sobre trabajar en conjunto en la creación de semiconductores. Ambos intercambiaron opiniones sobre chips de memoria de próxima generación, chips de sistema sin fábrica y chips de fundición, así como chips para PCs y dispositivos móviles. El analista Ming-Shi Kuo publicó un informe sobre el Sony PSVR-2. Kuo afirma que la producción en masa del set para realidad virtual empezará para la segunda mitad de 2022 con un objetivo inicial de 1.5 millones de unidades. ¿Es posible un lanzamiento en el primer trimestre de 2023? Eso si se cuenta con suficientes títulos para acompañarlo. TikTok confirmó que empezó a probar un modo de navegación sin distractores llamado modo limpio. Este elimina subtítulos, botones y otros elementos en pantalla para ver solo el contenido del video. Instagram empezará a implementar las alertas ZAMBAR en los feeds de los usuarios en 25 países, entre ellos México. Esto pasará durante las próximas semanas. Instagram dice que se mostrará solo en ocasiones específicas cuando te encuentres dentro de un área de búsqueda basados en la dirección IP y la ubicación del usuario. Microsoft ha compartido medidas para mitigar una falla de día cero presente en Microsoft Office. Esta es una falla en la herramienta de diagnóstico de soporte de Microsoft Windows llamada Folina. Este ejecuta un código arbitrario al obtener una vista previa de los documentos de Word. Por ahora, Microsoft recomienda deshabilitar el protocolo de direcciones web MSDT actualizando una clave de registro, con la cual se podrá habilitar nuevamente tras la salida de un parche oficial. Algunos investigadores de seguridad además recomiendan desactivar el panel de previsualización del explorador de Windows. Fuentes de Nikkei Asia dicen que Apple trasladará parte de la producción de iPads a Vietnam. Apple previamente había movido producción de los AirPods a dicho país. Amazon lanzó una experiencia para meter pedidos basada en invitaciones en Estados Unidos, enfocada en productos de alta demanda con suministros limitados. Esto con el fin de garantizar que los clientes reales tengan prioridad para ordenar productos y no los bots. Cualquier cliente de Amazon puede solicitar una invitación para comprar sin costo y no es necesario contar con suscripción Prime. El programa se lanza con las ventas de consolas como el PlayStation 5 y la Xbox Series X. Oracle recibió todas las aprobaciones regulatorias necesarias para completar su adquisición del proveedor de registros médicos CERNES por un total de $23,800 millones. Se espera que el acuerdo se finalice para el próximo 6 de junio. Google continúa con la consolidación de sus aplicaciones de comunicación y Meet y Duo se fusionarán. La aplicación de Google Duo se renombrará como Google Meet y la aplicación original de Google Meet desaparecerá. Amazon detendrá el suministro de sus lectores Kindle a las tiendas minoristas de China. La librería digital de Kindle en el país dejará de operar el 30 de junio de 2023 y la aplicación dejará de estar disponible en el país para 2024. Amazon dice que esto es parte de un ajuste de su enfoque estratégico y no tiene que ver con presiones por parte del gobierno, ya que seguirá operando otros negocios en el gigante asiático. Esta semana, la directora de operaciones de Meta, Sheryl Sandberg, anunció su renuncia al puesto. Su lugar será ocupado por el español Javier Oliván, quien operaba como director de crecimiento y tendrá nuevas responsabilidades este otoño. Con este cambio, se espera que no haya divisiones separadas para el área comercial y la de desarrollo de producto dentro de la organización. Sandberg continuará siendo parte de la mesa directiva de Meta. La División de Vehículos Autónomos Cruise de General Motors recibió un permiso para operar vehículos sin conductor por parte de la Comisión de Servicios Públicos de California. Cruise ahora operará un servicio de pasajeros de paga de 10 de la noche a 6 de la mañana en calles seleccionadas de San Francisco, con velocidades controladas de hasta 48 kilómetros por hora. Cruise ha ofrecido viajes autónomos gratuitos en la zona desde febrero. Snap se asoció con el sitio de reseñas de restaurantes de Infatuation para incorporar una nueva capa de mapa en SnapMap, incorporando recomendaciones de restaurantes cercanos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Austin, Seattle, Philadelphia, Miami, Atlanta, Denver, Washington, D.C. y Londres. Los usuarios podrán compartir estos restaurantes en el chat o agregarlos a sus favoritos. Chipotle se asoció con la plataforma de pago Flexa para aceptar criptomonedas en Estados Unidos. Los usuarios deben configurar una cuenta de Flex, descargar la aplicación de Spedal en su celular, vincular las billeteras y entonces podrán pagar usando códigos QR en la caja. Costa Rica ha vivido semanas complicadas debido a la serie de ataques cibernéticos que se han llevado en contra de varios organismos gubernamentales. Con el más reciente, llevado a cabo este 31 de mayo, el sistema de salud del país quedó fuera de línea. Los ataques empezaron el 18 de abril y solicitaban un rescate de 10 millones de dólares. La actual administración tomó poder tres semanas después y se negó a negociar con terroristas digitales. Desde entonces, al menos 30 institutos han sido intervenidos. De acuerdo con la congresista Gloria Navas, la economía está perdiendo cerca de 30 millones al día debido a estos problemas. Foxconn confirmó que una de sus plantas de producción en México fue suspendida tras ser víctima de un ataque de ransomware a finales de mayo. La planta está ubicada en Tijuana y se especializa en dispositivos médicos de operaciones industriales y electrónica de consumo. Lockbit se adjudica a este ataque y amenazó con filtrar los datos que pudieron robar a menos de que se pague un rescate antes del 11 de junio. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, ya sabes qué hacer. Déjanos una calificación en Apple Podcast o en Spotify o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Jacielo Ortiz y Manuel Gómez. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un fascinante fin de semana. Gracias por ver el video.